Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora en Natura de Chile y en esta oportunidad les traigo un colaborativo con mis compañeras de YouTube de Chile. Ellas son Karena, Danae, Danitza, Fabi, La Fran, Maritza, La Nata, Nicole, La Nico y La Pao. Todas ellas van a quedar en la cajita de descripción para que ustedes vayan a ver también su vídeo colaborativo. ¿De qué se trata este vídeo colaborativo? Es una idea que se le ocurrió a Danitza, que le mando un besito, y se trata de el vídeo que tengo en mi cartera. En algún favorito les comentaba que una de las cosas que yo más utilizo en este último tiempo por pandemia es mis bananos. Los uso muchísimo, porque ahora como por lo general uno va a hacer cosas puntuales, solamente llevo mi billetera, mi llavero, mi celular y listo. Pero en caso de que tuviese que salir, por lo general ahí ya opto por llevar, no una cartera, llevo esta mochila que me encanta, es mi favorita. Tengo de otros tipos, pero esta me gusta mucho porque es bastante grande como pueden ver y es como bien firme. Además lo puedes usar, lo puedes agarrar con esta asa y también la puedes agarrar tipo cartera aquí. Entonces tiene varias opciones y me entra todo lo que necesito llevar si requiero hacer ya una salida un poquito más larga de lo habitual. Ahora vamos a ver qué tengo en mi cartera. Lo primero que llevo yo es el celular. Siempre llevo obviamente mi celular. También en este otro compartimento, lo otro que me gusta es que tiene hartos compartimentos y entonces me permite como ordenar la cartera y dejar las cosas clasificadas. Lo que siempre llevo obviamente es un espejillo, de mano. Siempre es necesario. Lo que llevo sí o sí, porque lamentablemente sufro de migrañas. Tengo que andar siempre con mi pastillero. Este es un pastillero muy bonito que encontré, muy tierno. Así que aquí llevo mis pastillas que son para mi dolorcito de cabeza cuando ya no es, cuando ya detecto que no es algo como, entre comillas, normal. Me duele mucho. Ya la doctora me dijo que era lo que tenía que hacer, así que estos son mis plan A, B y C. Saco por aquí mi botella de agua, que es algo que no puedo evitar porque eso es lo otro que, bueno, el agua siempre se ha dicho que es importante. Hay que hidratarse. Y la manera que tengo yo es con estas botellitas porque así me obligo a tomar agua. Por lo general me compro agua benedictina porque es la que me gusta. También lo que tengo es, bueno, mi billetera. Me gustan las billeteras no tan grandes. Igual he tenido billeteras grandes que me gustan muchísimo, pero cuando ando con los bananos como les contaba anteriormente, ahí ya utilizo más pequeñas. Pero si es por andar con este tipo de carteras, ahí no me complico tanto. Y les quiero mostrar una cosa que ando trayendo acá. Es esto. Ando siempre con estos Discover de Natura porque atrás puedes colocar tus datos. Entonces cuando alguien me pregunta, hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hoy en día vendo productos Natura. ¿En serio? Sí. Toma. Ahí está para que pruebes uno. Y además le dejo mi teléfono y mis datos para que me contacten. Bueno, también ando siempre con una mascarilla de repuesto por si acaso uno nunca sabe. Así que siempre hay que andarte viendo una mascarilla de repuesto. Y estas me gustan harto porque dicen que tienen tecnología de cobre, así que. Mi llavero. Ese es mi llavero. Es un pompón grande porque para que no se me pierda justamente adentro de los bolsos grandes y si no lo cuelgo afuera del banano. También siempre ando trayendo estas bolsas reutilizables. Me gustan muchísimo. Así que ahora me compré otras que vendían. Estas son de Rui. No, de Almacenes París me las compré a $9.90. Y las otras que me compré ahora últimas son del Jumbo. Esas se las voy a mostrar en mis favoritos que viene pronto, el de Marzo. Ahí les voy a mostrar las otras dos que me compré. Y la bolsa es así. No es de muy buena calidad, pero salva. Para lo que lo necesitamos hoy en día. Y lo otro que no me pueden faltar son mis gafas. Bueno, yo no tengo problemas de vista, pero digamos, no soy corta de vista. Sino que mi problema es la luz. Yo no puedo dejar las gafas en casa. Siempre tienen que estar conmigo. Porque me afecta mucho la luz muy potente. Cuando hay mucho sol, mis ojos tienden a llorar. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de mis migrañas y el tema de la luz. Así que yo creo que eso va un poco asociado. Según el oftalmólogo me dice que no, que estoy bien, que no tengo ningún problema en la vista. Pero creo que voy a ir a ver a otro oftalmólogo hasta que me den gafo. Bueno, aparte que me encantan los lentes. O sea, yo muero por usar lentes. Ando con estos masticables que son de la marca Skittles. Siempre ando con alguna cosita por si acaso. Abre los desechables. Toadita higiénica. No pueden faltar. Mi alcohol gel que hoy en día se hace absolutamente imprescindible. Fiburoncitos. Porque a veces ando con mi pelito suelto y de repente necesito amarrármelo porque hace calor o por cualquier cosa. Siempre ando con un labial. Y lo otro que ando trayendo siempre es un perfumito. En esta oportunidad ando trayendo uno que es de What and Wild. Me encanta el aplicador. Hoy en día, como no nos podemos ensuciar mucho. O sea, no tenemos que andar tocando tantas cosas. Esto es genial porque es rolón. Entonces, llegas y te lo aplicas. Pasas por aquí rápidamente y no vas a infectar nada. Entonces yo lo encuentro genial. Esto lo encontré, no me acuerdo si es en DBS o en Makeup. Otra cosa que no me puede faltar que es mi cargador de batería. Que me encanta. Fabuloso. Es una boquita. Cuando con un cargador. Y también con audífonos. Estos son audífonos así inalámbricos porque me gusta igual andar no con tanto cable. ¿Sí? ¿No se me queda nada? No, no se me queda absolutamente nada. No, no se me queda nada. Ahí está. Mi mini cartera. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado mi video de que traigo en la cartera. Y que se hayan entretenido un ratito. Viendo estos cachureguitos que uno a veces anda trayendo. Pero que son muy necesarios. Dejo que está muy bien. Cuídense mucho. Y no olviden de ir a los canales de mis amigas. Se los voy a dejar acá abajo. Y denles mucho amor. Y a este video también. Con mucho amor. Compártanlo. Y ojalá que les guste y se entretenga. Chau, chau.